Bueno Alberto, te felicito por esta nueva página que estás escribiendo, en este caso con el Dakar. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias, muchas gracias. Realmente hace tres años y medio comenzamos con esta nueva aventura que es el Dakar. Ha sido nuestro cuarto Dakar, en este caso con un nuevo prototipo que, bueno, lo queríamos poner en pista sí o sí porque para llegar con un muy buen desarrollo al 2017. Y bueno, felices, felices por haber podido completarlo, por haber tenido parciales muy buenos en determinados momentos. Y bueno, y a seguir trabajando. Y bueno, muy contento de que en definitiva sea un aporte más para Recifes, que sigue escribiendo la historia de lo que es el automovilismo en nuestra ciudad. Siempre te ha destacado por la creatividad, la innovación y el Dakar lo permite, ¿no es cierto? La creatividad, la innovación. Sí, sí, el Dakar es un desafío permanente, te da la posibilidad de permanentemente estar generando cosas nuevas. Y bueno, eso hace de que sea muy atractivo. Entonces, a uno lo motiva porque, al contrario de lo que pasa con otras categorías que cada día son más estandarizadas, eso tiene la total libertad de creación. Así que eso nos atrae mucho, permite desarrollar la ingeniería. Junto con Guillermo Cusetti hemos hecho un trabajo donde le hemos dedicado muchas horas y bueno, contentos por este resultado. ¿Cómo fue el recorrido? ¿Con cuánta gente? ¿Contacto con los autos? ¿Cómo fue para usted en sí la competencia? Sí, el equipo es de 16 personas aproximadamente. Fue un recorrido que en un principio comenzó relativamente sencillo porque eran muchos caminos de rally hasta que después llegaron los momentos del Fefe, las dunas, que es donde realmente el Dakar se pone muy difícil, ¿no? O sea, la realidad es que a lo largo del recorrido se viven permanentemente distintas condiciones, ¿no? Primero camino, después piedra, después mucha temperatura como fue en Belén, que fue casi récord histórico de temperatura para el Dakar. Y bueno, se van viviendo distintas situaciones y por eso uno disfruta tanto cuando puede terminar el recorrido. ¿Silva pudo llegar? ¿Maldonado se complicó, no es cierto? Sí, Maldonado, por una cuestión de inexperiencia, rompió el embrague, Silva pudo llegar y ya te digo, con un resultado que no es malo en el final y con buenos resultados parciales que es lo que nos alienta mucho en base al 2017. Por último, ¿cómo será el 2016? ¿El auto de Agustín aquí en el Recife? ¿Otros proyectos? ¿Cómo estás preparando la temporada que ya estaba por comenzar? Bien, contentos. Nosotros a la mitad de la temporada pasada trajimos el auto para acá, para el Recife. Hemos ido consolidando el equipo, llegamos peleando el campeonato y bueno, ahora estamos tratando de mejorar y retocar las cosas donde debemos evolucionar para tratar de tener una buena temporada. O sea, sabemos lo difícil que es el TC, pero lo encaramos con mucho espíritu. Gracias Alberto, buena temporada. No, gracias a ustedes y un saludo para toda la gente de Recife y como siempre, gracias por el apoyo que nos dio. Gracias. 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 Gracias.